El juego de Ender. Es un libro que me gustó mucho, así que lo recomiendo. Por el personaje principal y por cómo ha evolucionado. Yo recomendaría un libro sobre la antigua Roma imperial. Es una colección de un detective en tiempos imperiales que se llama Didio Falco y nos sumerge en las aventuras y desventuras de la corte imperial en el entorno de los emperadores Flavios y la verdad es que me apasiona. En mi caso hay muchos libros de restauración sobre zonas de territorio de montes que están muy degradados y en especial hay uno que se llama Restauración de Montes Degradados y lo recomiendo. Lo último que he leído es un poquito duro, es El Poder del Perro. Es una lectura dura, es una historia interesante y es una historia que se desarrolla en tres décadas. Entonces como que te ha tocado algo por una parte o por otra. Uno de programación, de que hay en la UPV, de iniciación a la programación de Java, que te explica básicamente todo lo que hay para empezar. Ojos abatidos de Martin Jay, que es un repaso a toda la tradición de pensadores, sobre todo franceses, sobre la imagen, el poder de la imagen y la importancia de la visualidad y de la invisibilidad. El que me ha gustado ha sido el de Maldito Karma, pero no me acuerdo quién lo escribió. Es muy interesante, te habla en plan de cómo tienes que ir mejorando en la vida, que el karma existe y si haces cosas buenas aumentas y si sigues haciendo las cosas mal, todo va peor. Un libro que he leído hace poco y que me ha gustado mucho que se llama HHHH, que es un nombre muy raro. Y es un libro un poco especial también, es un poco raro, porque es una novela que habla sobre un escritor que escribe una novela sobre los nazis. Y la historia está muy bien, la de los nazis y la del escritor también. El último que he leído, que he empezado a leerlo, es el de Apocalipsis Z, que es un libro español sobre temática zombie y está muy bien. Pero favorito, favorito, la saga del Señor de los Anillos ha sido favorita desde pequeño.